Gracias, presidentas, senadoras y senadores. Primero, reconocer la aprobación del punto de acuerdo en donde se exhorta al gobierno federal para que se diseñe un programa nacional de atención integral a las personas menores de edad que quedaron en situación de orfandad a causa de la pandemia y que el gobierno federal, las entidades federativas y municipios, se les está pidiendo que integren un registro de menores de edad en situación de orfandad por esta causa. Y es válido porque de acuerdo a un estudio del Instituto Belisario Domínguez de este Senado, México es el tercer país a escala global con el mayor número de huérfanos como consecuencia de las muertes por COVID-19. Calculado a septiembre de 2021, 244 mil 500 niñas, niños y adolescentes están en esta situación, sólo por debajo de la India y de Brasil. Y bueno, otro de los dictámenes que nos ocupan es este exhorto a la vacunación de niños entre 12 y 17 años. A Europa llegó ya una cuarta ola de la COVID-19, lo cual plantea la posibilidad de un próximo repunte en nuestro país. Ante ello, es necesario reforzar la vacunación de nuestra población, incluyendo por supuesto los menores de edad, toda vez que está demostrado que niñas, niños y adolescentes se encuentran acechados por este virus. Sin embargo, y por eso este exhorto, en nuestro país los menores de 18 años, que representan 15 millones de personas, no están siendo contemplados hoy en el Plan Nacional de Vacunación del gobierno federal, salvo quienes presenten alguna comorbilidad. A pesar de que desde junio se autorizó la vacuna para este grupo de jóvenes, ellos no están exentos de tener complicaciones por este virus. De acuerdo con datos de Sipina, al mes de octubre se habían contagiado 77 mil 913 menores y muerto, desafortunadamente 750 de ellos. De acuerdo al reporte epidemiológico de la semana 41, publicado por la Secretaría de Salud, el 3.9 por ciento de los pacientes hospitalizados fueron menores y el 1.8 fueron intubados. Es deplorable y es preocupante que en el Plan Nacional de Vacunación no se contemple a este grupo de edad. Y más, más preocupante la expresión del secretario de Salud de que exponerlos a la vacuna podría limitar su sistema inmunológico, cuando no hay una sola evidencia científica para decirlo. En sentido contrario a México, los países más desarrollados del mundo sí se han preocupado por vacunar este sector de la población. Desde hace varios meses, Estados Unidos, Canadá, la mayoría de los países de la Unión Europea y de América Latina, entre otros, empezaron a vacunar a mayores de 12 años. Incluso en algunos, incluyendo varios de América Latina, se está vacunando a niños de entre 5 a 12 años de edad. En México, la posibilidad de vacunar este sector de la población se está litigando porque un juzgado federal ordenó a las autoridades sanitarias modificar la política nacional de vacunación, para incluir a todos los menores de este grupo de población, ya que el gobierno federal está obligado a hacer todo lo necesario para garantizar el derecho a la salud. Sin embargo, la Secretaría de Salud impugnó esta resolución, con lo cual los padres y madres de familia que deseen vacunar tendrán que seguir apelando a tribunales. Es lamentable que el gobierno federal niegue el derecho a la vacunación de estos menores. Ante la posibilidad de una cuarta ola, se tiene que vacunar al grupo de entre 12 y 17 años, independientemente si tienen o no comorbilidades. Los adolescentes tienen alta movilidad y la variante Delta afecta en mayor grado a este grupo de edad. Además, el vacunar a los menores también es proteger a toda la familia, aunque el litigio del gobierno federal demuestra cuál es su verdadera voluntad de no desear vacunarlos y que el presidente López Obrador lo ha dicho, hoy le pedimos sensibilizarse y cambiar esta visión. Hoy somos voz de esos menores aquí en el Senado de la República y hoy pedimos empatía al gobierno federal. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora.